El ser humano se ha valido por medio de varios métodos a través de la historia para enviar y recibir mensajes con sus semejantes. Desde tiempos antiguos el lenguaje ha sido una herramienta vital para la comunicación y al paso de los avances tecnológicos que han surgido desde el siglo XIX, una de las formas del lenguaje vital para la comunicación en la actualidad es el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es toda aquella comunicación que el ser humano transmite mediante los sentidos de la vista y la audición. Por ello, el lenguaje audiovisual puede cubrir desde una imagen estática o en movimiento en conjunto con algún sonido. Por ello, el lenguaje audiovisual es utilizado en muchas formas de comunicación y de expresión artística como la televisión, el cine, el periodismo e incluso la web. A continuación veremos muchos elementos de algunos elementos de importancia del lenguaje audiovisual. De los elementos del lenguaje audiovisual se encuentran los elementos morfológicos, por la gramática y recursos estilísticos usados para escribir el mensaje a compartir. Los visuales pueden ser figurativos o abstractos, mientras que los sonoros van desde la voz, la música, efectos e implícitos. El lenguaje busca cumplir tres objetivos, informar, recrear y sugerir. El manejo de planos, ángulos, color, profundidad y movimiento de cámaras conforman los aspectos morfológicos de este lenguaje. Los elementos de este lenguaje son los semánticos, es decir, su significado, usando recursos visuales y lingüísticos para llevar su mensaje como una metáfora.